Lo que mola de la forma polar de los números complejos es que si yo tengo los números complejos en forma polar para multiplicarlos tengo que hacer una chorradita nada más que es multiplicar los módulos y sumar los argumentos nada más, digo nada más, no es lo que había que hacer antes multiplicar dos monomios, dos binomios, pim pam anda hombre, para la forma polar ya está 5,30 por 2,40 sería 10,70 y punto no, que va ¿cómo que no? lo da todo el mundo está en la ley y dividí ustedes os adaptáis la ley tú vas a ser policía me cae sin la mano y dividí eh, dividí los módulos y resta los argumentos o sea que 5,30 entre 2,40 sería 2,5 menos 10 fíjate tú y tampoco habréis hecho raíces, ¿verdad? ¿ustedes que estáis dando matemáticas light o qué? ¿qué hay? ahora una nueva he sacado Coca-Cola Coca-Cola light matemáticas matemáticas light ¿eh? por hoy por hoy ya Gracias.